La somnolencia debida a la apnea duplica o incluso triplica el riesgo de accidente. Para evitar las consiguientes muertes, Bruselas unificarán normativas de control. Serán más exhaustivas para aflorar muchos casos de conductores que hasta ahora iban al volante sin diagnóstico ni tratamiento médico, para empezar con un cuestionario a rellenar. Y que todo conductor se pregunte, ¿me duermo con facilidad? ¿Ronco habitualmente? ¿Tengo dificultad para dormir? Si el conductor contesta que sí a estas preguntas, tiene un alto riesgo de accidente. Se ve en la forma de conducir. El paciente que bosteza, el paciente que se le cierran los ojos, que empieza a moverse en el asiento, que no es capaz de mantener la trayectoria, que se acerca excesivamente al vehículo de delante, que no mantiene una velocidad constante. Para los conductores afectados habrá chequeos anuales en el caso de los choferes profesionales y cada dos años para los no profesionales. En España un 5% de pacientes pierde el carnet por no estar bajo control médico o porque no responden adecuadamente al tratamiento. Eso sí, son retiradas provisionales que busca la prevención, el tratamiento médico. Bruselas pretende aumentar también la formación de los agentes que intervienen en los atestados de tráfico. La problemática de la apnea queda a menudo oculta porque se establece por error la causa del accidente. Despiste en lugar de sueño, por ejemplo. Por ejemplo. Gracias.